MORTAL Un ser humano Un ser humano Un ser humano Un ser humano ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. ¿Quién te crees que eres? Ole. Oye, oye. Te pregunté algo. Ole. Si me tocas, te quemaré. Ole, deja de jugar, levántate ya, vámonos. ¡Ole, carajo, oye, carajo, oye. ¡Ole! ¡Ole! ... Dijo que lo haría. Nadie te está culpando de esto. Ni los padres, nadie. Todos hablan bien de ti. Tus compañeros, tus pacientes. Desafortunadamente estas cosas pasan. La terapia no siempre ayuda. Eres nueva y eso lo hace aún más difícil. No quise creerle, Margaret. Me dijo lo que necesitaba, ¿sabes? No tenía nadie más. Nadie pude haberla detenido. No es tu culpa que esto pasara. Todo estaba ahí para que yo hiciera lo correcto y no lo hice. Pero no tenías control sobre ella. Alguien me está llamando. Bueno, contéstale. Y tómate un tiempo libre. Hablaremos mañana, ¿ok? Adiós. Ok. Hola. Hablo, Cristina. Hola. Enrique. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cristina. Hola. Enrique. Por aquí. No tengo experiencia con criminales. Trabajo con adolescentes. Nadie espere un milagro. Solo tenemos una hora antes de que llegue la unidad criminal. Espero que lo podamos hacer hablar antes de que se lo lleven. ¿Cómo se llama? Eric Bergland. Me suena familiar. Del incendio en Nardal. Hace unos tres años. ¿Es él? Noruego americano. Mochilero. En Noruega. Buscaba familiares. ¿Y estuvo en el bosque todo este tiempo? Aún hay muchas preguntas respecto al incendio. Pero ahora tenemos tres testigos diciendo que mató al joven en el bosque. Dicen que él apenas lo tocó y se colapsó y murió. ¿Y él qué dijo? No dijo nada. ¿Alguna idea de por qué pasó? La gran interrogante para mí es cómo lo hizo. ¿Cómo lo hizo? No dijo nada. Eric, me llamo Christine Nass Soy psicóloga Yo no trabajo con la policía Pero me pidieron que viniera a hablar contigo ¿Quisieras venir a sentarte? Erick ¿Podrías sentarte conmigo, por favor? Erick ¿Por qué no te relajas? Y así podremos hablar con calma ¿Desciendes de Noruegos? ¿De muchas generaciones atrás, parece? ¿Cómo encontraste a tu familia aquí? ¿En línea o...? Erick Muchas personas Se preguntan qué pasó anoche Contigo Y el joven Yo... No creo que tú hicieras algo malo Creo que algo pasó que... Nadie logra entender aún Pero tal vez tú sí Creo que a veces... Cosas malas les pasan a las buenas personas Cosas terribles Y no es su culpa Creo que las personas En sus corazones son buenas Lo intenté En serio Le dije que... Él no escuchó Él no escuchó ¿Me entiendes? Yo te escucho Dímelo Lo intenté Lo intenté Es mi culpa Intenté decirle Que no me tocara Y luego él ¿Enrique? Quítale las esposas Enrique Los padres de Ole Están en la recepción John insiste en hablar contigo ¿Qué fue lo que pasó? Quítaselas Y quédate cerca Teres No tengo palabras ¿Dónde está? Tengo que verlo Él mató a mi hijo Tengo el derecho de... Oye Aún intentamos descubrir Qué pasó realmente Ya sabemos lo que pasó Los muchachos lo vieron todo Sí Tenemos las declaraciones Ahora hay que escuchar su versión Solo quiero verlo a los ojos Una vez Lo lamento, Yorl Viene una diplomática de la embajada Quieren sacarlo del país Estaré afuera Todos eran tus parientes ¿Cierto? ¿Las personas en la granja? Todos murieron Excepto tú Estaba segura que sabías Lo lamento tanto Eric ¿Qué pasó en la granja en Ardal? Hola Soy del noticiero No, váyase No puede estar aquí Está prohibido Respecto a Alup Tú sabes que yo los maté Y también al muchacho No entiendo cómo pudiste hacerlo No No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es imposible. ¿Cómo haces eso? Yo no lo sé. Los encontraron quemados, pero... Esto no prueba... ¡Suscríbete al canal! ¡Erik! ¿Ahora me crees? ¿Qué estás haciendo? ¡Erik, detente! ¡Detente ya! ¡Suscríbete al lobo eterno! ¡Son tus emociones! ¡No! ¡Apáguenla! 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 ¡Tienes que salir! ¡Apáguenla! ¡Apáguenla! ¡Necesita ayuda para detenerse! ¡Apáguen la alarma! ¡No! ¡No! ¡Erik! ¡Son tus emociones! ¡Tú lo estás provocando! ¡Si dejas enfocarte en tus miedos, puedes aprender a controlarlo! ¡Vienes de tu interior! ¡Así que tú puedes pararlo! ¡Aíslate de todo a tu alrededor! ¡Tú lo controlas! ¡Solo respira! ¡Yo sé que puedes detenerlo! ¿Te encuentras bien? ¡Sí! ¡No! ¡No! Eric, ella es Cora Hathaway de la Embajada de Estados Unidos. Está aquí para ayudarte a regresar al país. No, no tienen derecho. No depende de mí. Eric, tienes que hablar con ellos. No. Yo solo quiero hablar contigo. Con nadie más. Christine. No pueden subirlo a un helicóptero. ¡Ya vieron lo que hizo aquí! Y por eso necesitamos sedarte, Eric. Yo mismo lo haré. ¿Eric? Cuidado con la cabeza. Estamos llevando a Berkland a la incursión. Estamos llevando a Berkland a la incursión. ¿Sabes que nunca descubriremos lo que sucedió aquí? Es mejor de esta forma. Creo que Dios tiene un gran plan para Eric. Deja esto atrás. Ahora es el problema de alguien más. Cero cero. Ya dejamos a Ardal y vamos volando destino a Oslo. Cero cero. Entendido cero cero. Mantener curso 245 hasta pasar las montañas. Después puede continuar con navegación propia. Copiado. Mantendremos el curso 245 hasta pasar las montañas. Está ardiendo. Está pasando el efecto del sedante. Está ardiendo. Está ardiendo. Está pasando el efecto del sedante. Y luego a un lugar seguro. Vamos a cuidar bien de ti. ¿Ok? Averiguaremos qué está pasando contigo. Lo prometo. Eric. Dale otra dosis. Tranquilo. Pero ya le di la dosis máxima. Si le doy más, podría morir. Eric. Eric, tranquilo. Tienen que dejarme salir de aquí. Dale otra dosis ahora. Hay una tormenta horrible frente a nosotros. No sé si podamos atravesarla. Lo siento. No la tenemos registrada. ¡Vamos ya! Eric. ¡Detente! 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 ¡Por favor! ¡Abajo! ¡No! ¡Abajo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Central, habla cero cero. El motor se detuvo y no funcionan los sistemas. ¡Meyday! 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 ¡El motor cero cero está cayendo sobre el agua cerca de Arden! ¡Central, me copia! Repito, central. ¡Meyday! 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 ¡Cero cero está cayendo! ¡Estamos en picada! ¡Meyday! ¡Meyday central! ¡Meydayける! ¡Meyday central! ¡Meyday central, mi Speaking! ¡Meyday central! Prostente. ¡Meyday central! ¡Gracias! 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 Encontramos tres cuerpos entre los restos. ¡Los estamos sacando ahora! ¿Encontraron avergonzados? Todavía no. Intentaré ser claro Porque tenemos personas con muchas dudas Como aún no hemos contactado a los familiares De las víctimas del accidente Solo puedo decir que ya recuperamos Tres cadáveres del helicóptero Una mujer estadounidense Fue enviada al hospital con heridas menores Y se encuentra bien Considerando lo que pasó Tampoco puedo decirles el estatus del otro estadounidense Pero los mantendré a tantos Ok, gracias El helicóptero iba en camino A Oslo con Bergler Cuando se desplomó en medio de una terrible tormenta Que se presentó de repente Sin haber sido registrada antes de ningún pronóstico meteorológico ¿A dónde vas? La policía confirmó hace unos momentos Que es a Eric Bergland A quien están buscando en Oda ¡Tristen! ¿Eric? Yo... El helicóptero se estrelló ¿Tú estás bien? ¿Te lastimaste al caer? Te llevaré a la cabaña de mi amiga Y averiguaremos qué pasa ¿Ok? Farmacia Ahora vuelvo Ahora vuelvo Ah, ah, ah. ¡Gracias! No quiero lastimarte. Eric, ¿cómo te pasó esto? ¿Qué es esto? ¡Gracias! ¡Gracias! No, yo lo hago. No quiero freírte. ¿Cómo se dice gracias en noruego? ¿En noruego? Tusen tak. Tusen tak, Cristín. ¿Hay alguien a quien quieras llamar en Estados Unidos? ¿Cuándo comenzó? En la granja. Llegué ahí y algo comenzó a acumularse dentro de mí. Y simplemente explotó y todo estalló en llamas. ¡Gracias! 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 Esta es dos minutos antes de que cayéramos. Y esta otra mientras estábamos en el aire momentos antes de estrellarnos. ¿O sea que tuvo algo que ver con esto? Yo lo vi con mis propios ojos. ¡Él creó todo eso! ¡Nos hizo estrellarnos! Él salvó su vida. No estoy diciendo que sea mala persona. No me importa lo que sea. Tenemos que encontrarlo rápido y ponerlo bajo control. ¿Acaso estás loca? ¡Ha matado a muchas personas! Pero no fue su intención. Lo están buscando, Christine. ¿Hola? Ya lo sé. Escucha, estás ayudando a un criminal. Podrías ir a la cárcel. Creo que deberías llamar a la policía y explicarles lo que pasó cuanto antes. Esto podría arruinar tu vida. Por favor, solo llama a la policía y avísame cuando lo hayas hecho, ¿ok? Tengo que colgar. Avísame cuando lo hayas hecho. ¿Hola? Ok. Bien. Adiós. Llamadas recientes. Llamadas recientes. Perdón. Perdón. No quise... Está bien. Estuve pensando en la granja. Y creo que debería... Sí. ¿Qué? Debemos ir con la policía. Tienes que entregarte. No puedo hacer esto. Es... Necesito ir a casa. Te puedo llevar a la estación si quieres. Podemos ir juntos. Lo siento. No, tranquila. Lo entiendo. No lo siento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No hay que ir con la policía. No. Ya hiciste mucho por mí. Deberías ir a casa. Pero no quiero. Deberíamos ir a la granja. ¿Qué crees que pase cuando lleguemos a la granja? No sé. Cuando estuve ahí, sentí que había algo que me atraía. Me atraía hacia él. Bienvenidos a bordo del MS Ángela. El recorrido tomará unos quince minutos. La cafetería está en la cubierta inferior. Amo los ferries. Es como darte un descanso del mundo por unos minutos. Marguerite. No. 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 La policía solicita a los habitantes de Noda Que hayan visto a Eric Berkland reportarlo Él es el sospechoso de las muertes trágicas de ayer en Noda La policía advierte no hacer contacto con él Porque puede ser peligroso Se cree que Berkland está acompañado por esta mujer De nombre Christine Adams Gracias por ver el video Erick? Estás bien Saben que estoy contigo, así que tenemos que irnos Ahora ¿Qué hacías? No puedes irte sin avisar Christine, la gasolinera Las casas, los caminos, todo desapareció Un minuto está todo ahí y en el siguiente todo son... Son campos Y el cielo se puso de un color diferente A veces me veo envuelto en estas visiones, veo cosas No puedo explicarlas, solo las veo, me ha pasado desde la granja Puedo caminar por ahí, puedo tocar cosas, sentirla, sentir el viento, sentir el calor Está velando, sentí que me congelaba ¿Has estado en esos lugares? No, nunca estuve en esos lugares Esos lugares ni siquiera parecen posibles Como si fueran de mundos distintos Y siempre el fondo del cielo está lleno con esta figura enorme que se parece a... ¿A qué? Como... Se escuchará extraño, pero se parece a un árbol Como un hermoso, enorme árbol que rellena todo el horizonte Estabas durmiendo en la cabaña y yo me puse a pensar en todo Como en me quedaré contigo por el resto de tu vida ¿De dónde viene esto? ¿Eres el próximo Jesús? Jesús no mataba a la gente Puedes hacer cosas con la atmósfera y el aire y el agua ¿Y quién sabe qué más puedes hacer? ¿O qué puedes lograr si aprendes cómo controlarlo? No, 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 no ¡Ah! 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 Solo déjame hablar con él ¡Está loca! Es que... Mi novio está muy enfermo Tenemos que llevarlo al hospital Ayúdenos, por favor ¿Estás segura de que está bien? Sí Está... está bien Si cruzan ese puente Los perderemos Si los perdemos Llegarán a Bergen en poco tiempo No podemos tener una situación en los túneles Es muy peligroso No puede llegar a la ciudad Está de acuerdo conmigo, ¿cierto? Solo deténgalos antes de que lleguen a ese puente Por favor Por favor No solo detelemos ¿Qué está pasando aquí? ¿Es por ustedes? Se encuentra despejado. Cambio. Desde arriba está despejado. ¡Ságanme el vehículo ahora con las manos arriba! ¡No disparen! ¡No disparen! ¡Ságanme el vehículo ahora con las manos arriba! ¿Qué hacemos aquí parados? ¡Ságanme el vehículo ahora con las manos arriba! ¡Ságanme el vehículo ahora con las manos arriba! Ojalá todo fuera diferente. ¡Al piso ahora! ¡Al piso! ¡Ponga las manos donde las podamos ver! ¡De rodillas! ¡Cuésteme tus manos y de rodillas! ¡Al piso ahora! ¡Al piso ahora! ¡Al piso ahora! ¡Al piso! ¡Acuéstese ahora! ¡Acuéstese en el piso ahora! ¡Por favor! ¡No le dispares! ¡Qué hace aquí! ¡Ése es el vehículo! ¡Por favor! ¡Hace sus armas! ¡No le dispares! ¡Hace sus armas! ¡Hace sus armas! ¡Al piso! ¡Obedezca! ¡Al piso! ¡Cuántos arriba! ¡No le dispares! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Es una onda y acuércate! ¡Al piso, señorita! ¡Al piso! ¡No! ¡No! ¡No la toquen! ¡No te despares! ¡No te desperes! ¡Dígale que le quite las manos de encima! ¡Dígale que le quite las manos de encima! ¡No! ¡Títenle las manos de encima! ¡No quiero que la toquen! ¡No la toquen! ¡Quiero que la suelte ahora! No, no, no. No, no, no. Erick, ¿puedes oírme? No se muevan. No se muevan. Erick, ¿puedes oírme? Erick, ¿puedes oírme? Erick, escúchame. Tienes que parar esto. Tienes que concentrarte en lo que puedes hacer y cómo puedes controlarlo. ¡Abajo! ¡No se levanten! Tienes que hacer lo que hiciste en la estación de policía para detenerlo. ¡Abajo! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ayúdeme, por favor. ¿Está vivo? Lo sacaré de aquí ahora, a los dos. Ah, soy Henrik Yonda, el comisario de Oda. Llevaré a Eric Bergland al hospital más cercano. Quiero confirmación de algún oficial de que nadie nos detendrá. Si no nos dejan pasar, se les hará responsables de su muerte. Ah, un momento. En un momento le daré una respuesta formal, cambio. Los dejaremos pasar por la condición de que vayan directo al hospital Ulbic. Crearemos un perímetro de seguridad alrededor del hospital. Debiste haberme contado tus planes. Dijiste que no podías hacer más. ¿Por qué nos ayudas? He creído en Dios toda mi vida. Si esto tiene algo que ver con él, no quiero estar del otro lado. ¿A dónde iban? La granja. ¿La quemada? Cree que ahí empezó todo. Regresaremos pronto con más noticias en la estación de policía de Jordaland. Varios patrullas de policía se unieron al dramático arresto en el puente de Handarger cuando una tormenta local llegó al área rodeando al puente. Con todo respeto, no estoy de acuerdo. Usted no ha visto lo que yo vi, señor. Imaginen unos días cuando la gente entienda lo que él representa. O lo que él no representa. Imaginen a cristianos, musulmanes, todos los que creen en Dios. Y que de repente un humano como Dios les demuestra lo contrario. Él no representa a ninguno de ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasará? Creo que es lo único que podemos hacer. Me aseguraré de que eso pase. Testigos aseguran que Eric Bergland fue el responsable y que parecía que invocaba la tormenta. En videos del incidente, parece que Bergland está controlando dónde están cayendo los rayos. Las redes sociales están enloqueciendo con especulaciones y muchas personas comparan a Bergland con el dios nórdico Thor. ¿Me están llamando Thor? La verdad no puedes culparlos. La universidad en Bergen rechaza esta afirmación. Era un dios enojado que nos protege a los humanos. Estoy con Maja Kundersen, que fue testigo de... ¡Él venció todo, doctor! Bergland fue enviado al hospital Ulbic para recibir tratamiento. La policía está siendo ayudada por el ejército para asegurar el área y le pide a la gente que mantenga distancia. Aseguren el perímetro. Se acerca el sujeto. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Fibrilación ventricular. ¿Me escuchas? No, 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 no. ¿Eric? ¿Christine? Te perdí. ¿Dónde estoy? Te perdimos, pero los doctores reanimaron tu corazón. Necesitan hacerte una resonancia. No, por favor, sácame de este aparato. No, necesitan ver qué pasa dentro de ti. Estoy aquí, Eric. Estoy afuera. Habla conmigo. De nuevo estuve ahí. Esta vez todo está velado como una era de hielo. Pero ahí seguía el árbol. ¿Qué árbol? ¿De qué habla? A veces tiene visiones extrañas. Bien, Eric, intenta relajarte. Vamos a empezar ahora. Y mientras escaneamos, escuchará ruido. Solo relájate. La gente se ha reunido en el hospital Ulbic, esperando ver a Eric Bergland. La policía confirma que están siendo asistidos por el gobierno de los Estados Unidos y el ejército para evitar que la situación escale de nuevo. La policía Francia están siendo asistidos por el viaje. ¿Debe haber un error? ¿Cómo es que está vivo? ¿Qué fue esto? No lo resisto, es intolerable. Tienen que apagar la máquina. Yo puedo apagarla. ¡Retirte, retirte! ¿Qué está pasando? ¿Están todos bien? Eric, ¿te encuentras bien? El niño en la UCI-2 tiene un paro cardíaco. El desvibrilador no funciona. ¿Qué hacemos? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está la salida? Terapia intensiva. ¡Eres un monstruo! Mataste a mi único hijo. Jorn, esto es un error. Señor, no lo hagas, te lo ruego. Lo siento, de verdad lo siento, jamás quise lastimarlo. Pero morirá el hijo de alguien más y tiene que dejarme ir para que los ayude. ¡Jorn! Gracias. 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 ¿Puedo intentar algo, por favor? Un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro,... Déjenlo. ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, me darías un minuto, por favor ¿Por qué no vamos los dos y echamos un vistazo, sí? No parece tan vieja Pudo haber miles de casas en estos años ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Recuerdas algo? ¡No puedo levantarme! ¡No puedo moverme! ¡No! Tenemos que excavar aquí Todos los equipos, listo Tomen posiciones de alcanza cuando lleguemos Sí, Sierra 2 Charlie llegó a la ubicación, cambio Solicitaron una excavadora en el lugar del incendio, cambio No tenemos visual Señora, están listos para usted ¡Aprisa, échala hoy! Sierra, Charlie Tenemos la mira en el objetivo Esperamos órdenes, cambio Si algo pasa, que escale la situación Vamos a dispararle Copiado ¿Para qué? El perímetro está asegurado, cambio Todavía no lo sé Todo fue muy rápido La casa se incendió Y vi a esas personas morir No fue tu culpa No deberíamos esperar a un arqueólogo Eric Creo que encontramos una cripta o una cueva Vamos a bajar primero No queremos arriesgarnos a otro incendio Quédate aquí Yo te avisaré si debes ir ¿Ok? El objetivo está solo Parece que encontraron algo debajo de las ruinas No queremos arriesgarnos a otro incendio Son runas Son runas ¿Qué es este lugar? El conocimiento de todos los dioses muertos Que los hijos de Thor recolectaron después del Ragnarok Han sido descritos como runas Las palabras de los dioses nórdicos Son runas Son runas Son runas Yggdrasil, la palabra árbol muestra los nueve mundos en la mitología nórdica. Es hora de que vaje Erika. Ahora es tu turno. Ve lo que es y sales de ahí tan rápido como puedas. Te están esperando. Gracias. Oye, Eric. Sigue el camino hasta el muro trasero. Hay un mural ahí, con un gran árbol en él. Y la caja está frente a ese mural. Los trabajadores están equipados para abrirla. Pero, por favor, déjalo salir de ahí antes de hacer algo. Gracias. 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 Hay que averiguarlo Creo que es hora de irnos Los trabajadores están saliendo No hay visual de Berkland Al parecer sigue abajo Pueblo Ese es un buen Tremendo Tremendo Yo No Dock Tremendo 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 El Pervo Tremendo 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 Y Tremendo Tremendo Cristina, es un martillo 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué está pasando? ¿Estás bien? El martillo me protege Por favor, vuelve arriba Sostiene un martillo El objeto es un martillo Voy a ver algo en su mano Permiso para disparar Se están aproximando los señores ¿Entonces vamos a disparar? Señora Disparen Le dimos a una mujer Quédate conmigo No te mueras No, 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 no No, 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 no No Ah, no ¡No! 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 Aún no tenemos el número de víctimas después de la tragedia de Ana. ¡No! ¡No! Esto es realmente demasiado. Seguiremos informando. La tragedia que vivimos en Noruega fue bastante, pero es Noruega. Lugar de la niñez de la despojación. El culto de todos. El terrorista Eric Berndt como objetivo. Se desconoce el paradero de Eric Berndt. ¡Mortal! . . ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Amén. 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 Amén.